En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 11.856 del 19 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Cómpralo y juégalo con 4, 3, 2 y 1 cifra. El número ganador es el 7, 0, 1, 9. Repito, el número ganador es el 7019. Felicitaciones a los ganadores, juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. Feliz noche.